Inició el plan Éxodo para este puente festivo de la independencia de Cartagena. La policía tiene todo un dispositivo para garantizar la seguridad en las carreteras del país. Leidy Ruiz se encuentra en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía. ¿Cómo avanza el operativo a esta hora, Leidy? Adelante. Cordial saludo para usted y todos los televidentes. Le informo que en el momento la Policía Nacional hace un fuerte llamado a los conductores para que acaten y tengan en cuenta las precauciones de tránsito al momento de conducir en el territorio colombiano, ya que en el primer puente festivo de noviembre se presentaron 42 accidentes de tránsito. Tras los fuertes accidentes de tránsito presentados a nivel nacional, la Policía dispuso un operativo con 30.000 uniformados en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los colombianos en este puente festivo y prevenir los altos índices de accidentalidad. Es importante manifestar que las personas que fallecieron en el puente festivo anterior de todos los santos, infortunadamente el 50% tiene que ser los conductores que se movilizaban en la motocicleta, por el irrespeto a las normas de tránsito, por el consumo de licor y por la falta de habilidad o destreza en el manejo de las mismas. Para la vía al llano también hay recomendaciones especiales. Para la vía al llano sigue el mismo manejo de tráfico, el día sábado tendrá paso desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además indicó que el cierre se generará dos horas antes en Bogotá para que a las 5 de la tarde en ese punto se evacúen completamente los vehículos. Se espera que de la capital se movilicen cerca de 378.000 automóviles y en los principales corredores viales a nivel nacional cerca de 3.400.000 automóviles. Esa es toda la información desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Lady Ruiz, Cable Noticias. Lady, muchísimas gracias por toda esa completa información. Y hoy los barranquilleros y cartageneros se levantaron con un alza del 31% en el costo de los peajes. Muchos se rehusaron a pagar generando enormes congestiones viales. Este fue el trancón monumental que se presentó en el peaje de Papiros, ubicado en la vía que de Puerto Colón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!